Hola, buenas tardes. Bueno, acá estoy con el cabizlo, ya prácticamente me estoy terminando. Estoy haciendo una serie de toques acá en la gente. Ya tengo todo lleno de cabezas y los cuerpos ya están, digamos, planteados. Y estoy corrigiendo algunas cosas de tamaño de las personas, según las perspectivas. Hice mucha gente de espalda, o por lo menos de una forma indefinida. Hice algunos cambios acá en la primera fila de gente. Después terminé los hierros del balcón del cabildo. No voy a hacer mucho más. Lo que sí es que debe dar una revisación en los próximos días a todas las personas, de acá también. No creo que le hagan más que las bocas a la gente. Por lo menos a la gente que estará lejos, algún toquecito de color para donde estaría la boca. Pero no más, o un indicador, digamos, de hacia donde mira. No sé si voy a hacer los ojos porque ya en ese tamaño es como que no se verían los ojos. Quizás sí las bocas, el pelo, sí, y el vestido. Hice muchas mujeres. ¿Qué más puedo decir? Al final tuve que cambiar, ya lo dije. Acá un personaje que no me gustaba, le puse una mujer más. Ahí cambié a la mujer que está en la esquina. Ahí está, le puse ojos. Dejé el caballero con el caballo, arriba del caballo. Y bueno, ahora lo que viene es un trabajo más de joyería, de limpieza, de forma. Digamos, de algún retoque como hago en los cuadros que yo mostré hace uno. Que estoy mostrando, hasta ayer, de las flores carnívoras. Que bueno, siempre estoy mostrando en el paso a paso, hago la mancha y después arriba de la mancha, hago el retoque de limpieza y también de rescate de forma, de rescate de dibujo. En este caso no hubo un dibujo, como pasa con las flores carnívoras. No hubo un dibujo, sino que acá hice directamente arriba de un espacio, la gente con manchas, digamos, en las cabezas y a partir de ahí todo el cuerpo. Y bueno, el único registro es, sí, el registro de perspectiva. Después, bueno, lo que voy a hacer ahora, ahora que estoy siguiendo este camino de figuración de las plantas carnívoras y este cuadro histórico, estoy planteando seguir con la serie de fiestas en la playa y, por qué no, fiestas también, así de reuniones sociales. Pero con este toque más expresionista y más de mancha. Un poco lo que estoy haciendo con las flores carnívoras. Bueno, ya hice un video rescatando la serie de la playa, que son todas fiestas así en la playa o gente bailando. Quizás haga también gente bailando, digamos, no en la playa, sino así en la casa o en la fiesta. Así que bueno, sigo pintando un poquito más, para poner los anteojos bien. Voy a hacer algunos retoques acá en la parte de la gente, en el pueblo. Ya casi, casi que está planteado y no se va a mover más que esto, más de esto, sino que... Hay algunos pequeños retoques que estoy viendo ahora que voy a hacer, pero mínimo. Así que bueno, sigo pintando. Gracias. 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 Gracias.